El Monarca, Tijuana, Sonora. El remate no es tan sólido, no es tan oportuno, y tampoco bien ejecutado por el hombre que tenía que hacerlo, que me parece era el paleta Esqueda. Vean el cambio de frente. ¿Ven qué bien la baja Esqueda en cara a la marca de la cerda? Esqueda, 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 GOOOOOL! ¡Golazo de Esqueda! ¡GOL! ¡GOL! ¡Del Pachuca! ¡Golazo de Enrique Esqueda! Vean cómo aguanta, cómo pinta, cambio de perfil, la pone pegada al palo. La ve pasar Miguel Ángel Pinto. Vean el riflazo por encima. ¡Ni quién le meta la cabeza bien el riflazo de Esqueda! ¡Uno a uno!